¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios. En respuesta de uno de nuestros suscriptores, una pregunta que de una u otra manera ha causado un poco de controversia por una mala interpretación. Esperamos poder ayudarte con esta respuesta. Mateo 19. 16. Entonces vino uno y le dijo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17. Le dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este pasaje de Mateo 19 en los versículos 16 en adelante, trata de un hombre rico, que a su entender creía que la vida eterna se recibía principalmente por obras. Pero ¿qué sucede con este pasaje de Mateo 19 en los versículos 16 y 17, que es utilizado por los testigos de Jehová para distorsionarlos, y mal enseñarlos a sus seguidores, por carecer de una interpretación correcta de la Biblia, y un conocimiento de Cristo en sus vidas a través del Espíritu Santo de Dios? ¿En qué se basan? En que el hombre rico al expresarle a Jesús maestro bueno y Jesús contestarle, ninguno hay bueno sino uno. Dios. De ahí entonces se basan y dicen, Jesús lo dice claro que sólo hay un Dios, por tanto Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová todavía no conocen lo que fue la humanidad y divinidad de Jesucristo, Juan 1.14, pero me concentraré específicamente en estos dos versículos de Mateo 19, y en otra publicación explicaré lo que es conocer a Jesús. ¿Por qué Jesús le expresó al hombre rico que ninguno hay bueno sino uno, Dios? Tenemos que conocer lo siguiente. El hombre rico se dirigió a Jesús llamándolo, Maestro, Rabino, considerándolo una persona simplemente honorable, que conocía la ley, y que era ante sus ojos un hombre como los demás. ¿Qué da a entender esto? Que el rico no conocía a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Ungido, Dios mismo hecho carne, en consecuencia Jesús le respondió de la misma forma que el rico entendía que era Jesús, un maestro de la ley. De la misma manera que el hombre rico, no conocía a Jesús muchos todavía no lo conocen, y si no conocen al Hijo, no conocen al Padre, Juan 14. 6. Muchas doctrinas anticristianas usan un solo verso bíblico, para causar una confusión en los que le oyen y no comprenden. Dos factores primordiales para la buena y sabía interpretación de la Biblia. Uno de los factores es conocer el tiempo y contexto de lo que se está afirmando, conocer la razón y ubicación de lo que se ha dicho, el por qué y a quién. Otra y creo la más importante, lo que Dios realmente quiere decir a los que escuchan la Escritura por medio de su Espíritu Santo. Es increíble saber que el mundo tiene una Biblia que no se cansa de hablar del amor y el poder de salvación de Dios, por medio de Jesús, y usan un solo pasaje para desacreditar su Deidad. Bueno por esta razón escrito está, los que son de Dios las palabras de Dios oyen. Sé un seguidor de Cristo, busca su verdad y la esperanza de su salvación, pídele interpretación y sabiduría. Y él te la dará. Amén. El arte de servir. Suscríbete y comparte.